Amigos de Jordan Monedas, ¿cómo están? Bienvenidos a una parte más en la parte anterior... Ay, ya se me cayó un billete, pero miren, ya sacamos muchísimos premios, déjate que se me cayó, se me cayó uno de a 100 Y pues bueno, vamos a seguirle que ya está cerca de caer esta avalanche, amigos, vamos a darle Ojalá se vaya para adelante, que es lo que nos va a ayudar demasiado a ganar Si se va para atrás ya pelamos, pero bueno, hay que hacer que las monedas caigan bien, que ahorita no están cayendo nada bien Vamos a darle, de hecho vamos a terminar estas dos monedas que me quedan en la mano Y nos damos del lado izquierdo, que está cerca de caer uno de a 200, miren nada más, ya está cerca de caer ese de a 200 A ver si lo logramos, vámonos, no cayó nada, ok, vamos a darle al de a 200, amigos A ver si se logra ganar Uy, esa cayó bien, una más Dale a empujar, hay que ir empujando ese de a 200, amigos A ver si el de 500 nos ayuda algo Igual voy a estar enfocando la cámara por acá, porque siento que esta va a caer y no me voy a dar cuenta Bueno, no lo voy a alcanzar a grabar De hecho antes de empujar más, creo que está sucia La cámara de mi celular, déjenme ver amigos, déjenme ver rápido Es más, ni siquiera voy a pausar la grabación A ver cuál es, es esta, ¿verdad? Sí, creo que estaba algo sucia, por eso Ahora sí, ya sé, poquito mejor quiero pensar Que sí la veía medio borrosa la toma Vamos a darle Vamos con la siguiente moneda Se tarda en caer, se tarda en caer Ok, pero esa cayó perfecto Yo digo que empujamos el de 500 Solo estamos a unas pocas monedas de empujar Ya para que caiga todo esto Ojalá caigan por el medio Uy, se tardó mucho, eh Esa cayó un mal, no puede ser Dale Bien, vamos a doble Vámonos Uy, no se deja amigos Una más Vámonos doble Ya está cayendo Y el de 500 nos tumba Pensé que ese de 500 nos iba a tumbar El de 200, eh Fuera de broma Pensé que sí nos lo iba a tumbar A ver, 200 Y se empezaron a atorar Amigos, las monedas Cómo le encanta Que atorarse Mira, ahí caen todas mal Gracias a eso Vámonos Empujamos Bien, bien, bien Va a caer primero el de 500 Que el de 200 No me la puedo creer Vámonos Primero el de 500 Cae Casi, casi Ay, deja de atorarte Cochinada Viene una doble Mira, mira Otra vez Vámonos ¿O la doble? Casi la doble Oh Oh Cayó Doble billete Cayó doble billete Amigos Vaya, mínimo El de 200 No se dejó Que el de 500 Le ganara Nos llevamos Estos dos billetitos Amigos Y pues ahora sí Vamos a darle Del lado derecho Que ya Viene esta avalancha Vamos a darle Estamos cerca Estamos cerca Y aquí les dejo La primera palabra clave Cerca Vámonos Perfecto Ya va saliendo el cambio ¿Vieron una moneda doble? No Solo cayó una Una más Bien Bien, con esa Empújala, empújala Acomódate Esa creo que no va a empujar mucho Si no, le va a faltar Ya está Nada de caer esta avalancha Amigos Ojalá se vaya para adelante Si se va para adelante Ya la hicimos Una doble Buena No se dejó No se dejó No se dejó Amigos Solo está saliendo Cambio Pero no logro Empujar esta torre Bueno Esta avalancha Está muy pesada De seguro Lo malo es que están tardando mucho en caer Las monedas Si no alcanzo a calcularle bien Mira, esa cayó excelente No empujó nada No la estamos moviendo ya Amigos Yo creo que esto primero Tiene que caer de ahí Eso es lo primero Que tiene que caer Vámonos No, se metió mal la moneda No, así no me gusta Estas no quisieron meterse del lado derecho Vamos a meterlas del lado izquierdo Bien Vámonos Vámonos Uy, es que en el lado izquierdo Sí se meten por el medio Es lo que me está gustando Pero es que también Tenemos que empujar estos también Esa no quiso entrar Ni modo Ah, caeré Bien Empujamos con esa Empúcale, empúcale, empúcale Una más Vámonos Casi, casi No deja avanzar esto Vámonos Ok Se tiene que dejar en algún momento amigos Mínimo ya sacamos 700 de golpe Uy Nomás ese cambio Mira nomás ese cambio Vámonos Doble Ay, casi Casi No se deja amigos A ver, de una vez les dejo La siguiente palabra clave Por favor Para que la vayan dejando En los comentarios Dejar También recuerden Que ya estamos subiendo videos A Jordan Con 55 Amigos Para que no se los pase Ya estamos subiendo videos De Jordan Con 55 Para que los vayan a apoyar Vámonos 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 Uy, viene de 200 No sé si subí los diarios a Jordan Con 55 Lo que resta de este mes Vamos a subirlos diario Pero Atentos Atentos a más videos Me estoy rascando Me estoy rascando Ahí está Me estaba picando el brazo Viene este de 200 Viene este de 200 También hay maquinitas express Solo que ahí no sé Facebook ya nomás estoy esperando A que Facebook me dé respuesta Yo creo que terminamos Esa serie la dejamos pausada O no sé Voy a seguir subiendo Ahí vemos Yo creo que ahí sí Nomás van a ser como 5 videos O 10 por mes No sé Ahí vemos Hay que echar Estas que no quisieron entrar Del lado izquierdo Pero Uy, tardó mucho en que Dale, dale, dale Buenísima Bien Vámonos Listo Sigamos Nomás No se deja esta cosa Se siguen atorando Estas cochinadas ¿Qué onda? ¿Qué pues? ¿Qué le dijo? No No, ya empezamos Ya empezamos Con estas cochinadas De maquina ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está Salieron Pensé que se iban a quedar Atoradas Ya me estaba asustando Amigos Viene, viene, viene Viene, viene, viene ¿Siguen atorados, verdad? Sí, verdad Ahí sigue Ah, la bestia Siguen muchas atoradas Se tienen que desaturar En algún momento Se tienen que desaturar En algún momento Amigos Aquí vamos Una más Chancy Y esto me ayuda Desviar las monedas Posiblemente Nos ayude eso Vamos a seguirle ¿Siguen atoradas? Sí, verdad Sí, a ver si Las desaturamos ahorita Vamos a ver Perdón por tanto Mujerito de cámara Pero quiero que se vea Es que miren Cómo se atoran Pero esto ¿Me va a desviar la moneda? No, no Bueno, sí Me la mandó para el medio Sí, mira Me la está mandando Para el medio Eso me está ayudando Fuera de perjudicarme Me está ayudando Uf, una más Dale Bien Ya se me está cayendo Uy, el cambio del platito Pero lo bueno Como pueden ver Es que sigue cayendo Cambio para abajo Eso está excelente Uy, esa moneda Cayó mal Parote me hubiera hecho Ninguna cayó Sí, creo que sí La de la izquierda Pero no empezamos A empujar mucho Vamos a meter Estas aquí Y no cayó Ay, se me cayó La moneda Tenía que ser Que me la recojo Listo Vamos a meter Estas dos que no quisieron A la de izquierda Y de una vez Estas dos A ver si quieren Entrar o no Sí Ahí se asientaron Uy Esa cayó mal Vamos a meter Estas Miren la doble Dime Ay, cayeron mal No puede ser Dale Empuja, empuja Rápido, rápido Es que tardan mucho En caer Es lo que me está Fregando Tardan No quiero sentar Ya para nada Pues vamos a agarrar Cambio de abajo Amigos Vamos a agarrar Cambio de abajo Vamos a echarles A una salida Del lado izquierdo Así vamos empujando SD a mil Y sirve que empujamos Por el medio Que en el lado izquierdo No sé por qué Si caen Miren, fíjense Justo en el lado izquierdo No me están cayendo Por el medio Ahí va una más Vamos a echarnos Un poñito Del lado izquierdo Y nos regresamos Al lado derecho Para ver Si seguimos empujando Los billetitos De por acá Dale, dale, dale Dale Uy Va una más Estoy echando Doble moneda Porque en el lado izquierdo Se suelen atorar mucho Buena Vamos a agarrar Otro puño Amigos Y le damos Al lado derecho A ver qué tal Agarré muchas monedas Mejor las dejé en el platito Porque si agarré Tremendo puñote Y va la siguiente palabra Clave Amigos Ahorita que me acuerdo Es la palabra clave Tremendo Si veo que muchos Están participando Con las palabras claves Y se los agradezco Ahí les voy dejando Su corazoncito Y si les está sumando Puntos en eso De cuando atacado Tengo entendido Buenas con esa No la quiere tumbar La avalancha Esa avalancha No quiere ser tumbada Dale una más Bien Bien Perfecto Y va la última moneda Del puñito Que agarré Hace rato Para el lado derecho Vámonos Uy No se deja Vamos a darle Un último puñito Amigos A ver si con esto Ya cae Si no Pues para finalizar Esta parte Esta tercera parte Vamos a darle Vámonos Bien Ay Pensé que Había caído bien Esa moneda Para empujar El de 200 Esa cayó Perfecta Empúcale Nada Va una más Se atoró Y se atoró Vámonos 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 Va la última Va la última Va la última Uy Nos quedamos Súper cerca Amigos Yo creo que Para la siguiente Parte Vamos a darle A este día Mil Y a este día 500 La pirámide La avalancha Nomás no quiere Quedamos a dejar Una miniatura Así bonita Con los premios De hoy Así miren Nos vemos Amigos Hasta la No pero quiero Enfocar mejor Esto Ay Se me cae esto Mejor enfocamos La torre Hasta la próxima Amigos No olviden dejar Sus reacciones Y compartida También vayan a ver Los videos De Jordan Con 55 Hasta la próxima Chau Hola Amigos Hola amigos De Jordan Maneras Como están Bienvenidos Vamos a darle A esta avalancha Que nomás No quiere caer En la parte De no sacamos 700 Fueron dos de golpe Pero Vamos a ver Si logramos En esta vez Tumbar La que Se está Resistiendo demasiado Vamos a echarle Un puñito Del lado derecho A ver que tanto Avanzamos Uy Miren nada más Y de ahí Nos vamos Al lado izquierdo De ahí Nos vamos Al lado izquierdo Porque ya está Cerca de caer Este de mil Y el de 500 Ya está En el borde Nos quedamos A nada En la parte Anterior Solo que Las monedas Caigan bien Se quedan Atoradas Gracias Hola Miren todas Las monedas Que hay Atoradas Miren todas Las monedas Que hay Atoradas Vamos Nada más Ahí viene El de mil Ancaramesi Ancaramesi Vámonos Con el de mil Ok Vamos Ya del lado izquierdo Amigos Que ese de mil Ya viene También ya viene Tomando todas Estas monedas De aquí Así que Me vale Me vale Va Va perfecto Va perfecto Que rápido Que rápido Buena Una más Doble 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 También tomamos El de 200 Nada Aún no Aún no se deja El de mil Yo creo que Se va a empujar Ese de 500 Rápido Y les dejo La primer palabra Clave Amigos Manzana No se deja Esta cosa Una más Dale con eso Una más Doble Doble Ya con esto cae Dime que si Ahí está Amigos Pensé que no Caería Ese de 500 Ay Y no cayó Se quedó Se quedó Aquí atorado Hijo de su Madre Ahorita lo hacemos Bajar Ahorita lo hacemos Bajar Amigos No se apuren Vamos a seguirle Dando del lado Derecho Ahora si Para tomar El de 200 Y a ver si Ya empujamos Estas pirámides Miren el de 200 También No Ese le falta Todavía Yo siento Que está algo Levantado Los bordes Vámonos Con eso Uy Miren Ah ya cayó Ya cayó Ya lo escuché Ahora si amigos Todavía las malas Que cayeron Nos tumbaron Este de a 500 Miren nada más No viene Dejan su relación Amigos Y compartida Que eso Nos está ayudando Demasiado Por favor Sigamos entonces También Recordatorio Que estamos subiendo Video diario En Jordan Con 55 Para que se pase Uy Mira nada más Todo ese cambio Uy Mira nada más Mira nada más Todo ese cambio Mira nada más Todo ese cambio Y la La avalancha Nomás No avanza Perfecto No te atoren No te atoren Monedas No se atoren Por favor Me están fregando Mucho Si atoradas Vámonos ¡Holo! Fue demasiada fuerza Esa eh Como que se atoró No sé Como que no pueden Con el peso De la avalancha Dale Uy Casi Con eso Nada Una más Es demasiado Es demasiado Peso Pero no Logramos Que esta Avalancha Cera Vamos a echar Un último Puñito Del lado Derecho Y nos vamos A la izquierda Para tumbar Ese de Esta vez En medio Así que Dando En el lado Izquierdo Que hay más En medio Miren Fíjense Uy Todo ese cambio Nos está haciendo Un parote Sí Miren Una doble Vámonos No Se subió Vámonos Doble Un poco El de mil Aún nada Vamos Vamos Por el medio El medio El medio Pero Tardo mucho Tardo mucho En sentarse Esa moneda Tardo demasiado Siento que ya Están empujando Ahora sí Siento que Se está empujando Vamos 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 Voy a ir Acá un poquito Más A la cámara Porque tengo Que grabar Algo más Vamos Nada Bien Bien Se está empujando Ay mi moneda Casi le cae De celular No No quiere caer Ese de mil De momento Yo creo que Va a caer Cuando le caiga Todo esto Encima Vamos A hacerle Del lado Derecho Amigos A ver Cuántas A ver Si lo vamos A empujar De una vez Aunque sea De 200 Que aquí Es donde Entramos En la parte En la que No empezamos A ganar Casi nada De premios Y está Más difícil Ganar A la pirámide A la montaña A todo Lo que sea Ya llegamos A esa parte De la grabación Que está bien Complicada Aquí vamos A seguirle O sea Igual si digo Que cae Pero Se va a tardar Y les dejo De una vez La siguiente Palabra clave Amigos Que es Tardado Tardado De tardar No No quisieron Con estas Ok Estas no quisieron Entrar del lado Derecho Las echamos Del lado Izquierdo Igual me ayudan Bueno Una no quiso Entrar No hay problema Ahorita entró Ahorita hacemos Que entre No No quieren Entrar Por nada En el mundo Es que son Muy doradas Ahí está Esa se entró Esa se entró Y entró Ah no mire Se acomoda Mira nada más La empujamos Hola Buena Mínimo sacamos Cambio con ese Vamos Avalancha Tú puedes Oh Ya Se está deshaciendo Se está deshaciendo La avalancha Se está deshaciendo Amigos Vamos 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 Sigamos 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 No se puede No se puede ganar Nos faltan Nos faltan Muchos minutos Para acabar Esta parte Mínimo Ya vimos Que la torre Se está deshaciendo Ya Bien 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 Una más El cambio Ya está fluyendo Es lo bueno Dale Con eso Buenísima Buenísima Bien No se dejó No se dejó No puede ser No se dejó No puede ser No más Vamos Vamos a echar Estas de la de izquierda Y aquí no quisieron Entrar Dale 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 Uy Avanzó muy poco Ese de mi leque Yo que iba a avanzar más Como puedo ver La avalancha No se ve que se mueva Mucho de este lado Eh Y eso que le estamos Empujando con todo Empújale nada Una más Mínimo Mínimo Ya va cayendo Mínimo Casi Ya viene este de 200 Este de 200 Está aquí desde hace ratote Nomás no quiere caer Nomás no se deja caer Ese de 200 Vamos a echarle A ver si cae A ver si mínimo Nos llevamos 200 Para esta parte Es que no recuerdo Si en esa parte Nos llevamos 500 Como fue la anterior Vámonos Y va Aquí le pasa ese 200 No quiero bajar Y menos si las monedas Caen mal así de feo Todas las que se cayeron Feísimo No puede ser Y les dejo Y les dejo de una vez Una palabra clave más Amigos Caer 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 Vámonos Ah Cayó el de mil Y ni cuánto me había dado Amigos No Se quedó atorado También Ay Qué mal me está cayendo Que esta máquina Haga eso Una más Se le cagó el teflón A la máquina O qué onda O por qué Se quedan así atorados Hay que tumbarlo Amigos Este 200 No es que vaya Que vamos a echarle Del lado izquierdo Para tumbar Muerdas Y sacar ese de mil Dale Empújale Empújale Y ese se va a acomodar No Ok Se acomoda Se acomoda Se acomoda Empújale Dale 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 No Pero ese no empujó nada El billete No más Empújale Bien Sacamos cambio Perfecto Perfecto Vamos Ay Casi lo tumban Casi Ya lo movieron Pero no Aún no Ok Cayó el de 200 Amigos Y con esto También cae Este de a mil Pues aquí está Amigos El de mil Y el de 200 Espero que les haya gustado Esta parte No olviden dejar su reacción Y compartida Sobre todo No olviden ver los videos diarios En Jordan Con 55 También Y pues bueno amigos Nos vemos Hasta la siguiente grabación Hasta la próxima Otro más Y otra Miniatura casi igualita Chao Chao Chao